Buenas a todos, soy Nao Bermejo, atleta para el vino de toro y este fin de semana voy a participar en los 60 metros lisos sin el peso del campeonato de España sub 16 que se realizará en Uviedo. Este año las marcas de pista cubierta de los 60 yo creo que tienen un gran nivel, están muy muy altas y las primeras posiciones yo creo que están casi aseguradas, aunque habrá que verlo allí, luego en el peso la verdad es que también hay un gran nivel sobre todo en la primera en la primera posición que está Arad con 15,90 y luego las demás posiciones yo creo que andamos todos casi igualados porque hemos tirado esta temporada sobre 14, 14,50 casi todos así que va a ser un campeonato muy bonito y espero que disfrutéis, muchas gracias. Hola, soy Ana César López Muñoz y soy del club Juventud Atlética Coreana, en este caso soy participante de los 60 metros lisos en el campeonato de España sub 16 en Uviedo. Desde mi punto de vista este campeonato de España va a estar muy interesante ya que en algunas pruebas hay mucho nivel y la marca está muy igualada. Yo espero dar todo lo mejor de mí, pasármelo lo mejor posible y que salga todo súper bien y quedar lo mejor posible y a verlo todo. Adiós. Hola a todos. Como ya sabéis, este fin de semana se celebra en Uviedo del campeonato de España sub 16. Yo participaré en la prueba de 3.000 metros lisos y concretamente en la final. Hola. Sinceramente veo un poco complicado subir al podio ya que soy de primer año, pero bueno, las 5 o 6 primeras estamos muy guardadas y lo voy a intentar. Hola, soy Tania Alcaustida de Segovia y este sábado participaré en la prueba de 60 metros bellas en el campeonato de España sub 16 en Uviedo. Este año solo pueden ir 16 personas para correr la semifinal y 8 para correr la final. Entonces mi primer objetivo sería pasar a la final, correr. Yo a este campeonato voy a ir para pasármelo bien y principalmente para demostrar todas las horas que he empleado entrenando y mejorando cada día más y pues lograr la marca y ya pues la medalla. Esta competición va a ser yo creo que muy bonita y la recordaremos siempre por la situación en la que estamos pasando del coronavirus. Y pues nada, hasta el sábado y esperemos que todo salga bien.